María Belén, ae, María Belén Nasako Badín, en cama, weá Eji pa' arriba, eji pa' arriba, ven cama Azoiro en caño, sabasi Azoiro en caño, sabasi Aceres, cruco, lo abacoa, o bonerigo Mañene, bo, enteñe, nao, bo Abacoa, o bonerco, acere Oye papá, papá, está escuchando Azoiro en mananteón, oy Habla, óyelo La clave es lo más sublime para entonar un canto Hiciste siete claves en la nota musical Hiciste siete claves en la nota musical Hiciste la clave de rumba Hiciste la clave del sol Hiciste la clave de rumba Hiciste la clave del sol Milagros te desconocen Oído, oído Ae, magia Belén Ae, magia Belén Ay, como camina esa morena Ae, magia Belén Cuánto siente el llamado del tumbador Ae, magia Belén Un patín, 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 patín La vano matando el desigual Ae, magia Belén 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 Hiciste la clave del sol El más guapo está el más finco Porque cuando llego, cuando llego, cuando llego Y ahora voy allá Sal con el pueblo y te hinto Ahora Si no dime Si no dime A mí lo mismo vea Una blanca, una china y una java A mí no me importará A mí no me importará Como dicen los rumbaros viejos Cuando al gol para los mares va Ecuador, una calle Ecuador, una calle Ecuador, una calle